Bueno, ya lo que yo les voy a hacer ahora, chicos, es la receta. ¿Por qué? Porque está súper sencilla y es una ensalada que vamos a hacer de pasta. A todos nos gusta eso, o sea que tomen nota. Para la ensalada de pasta, para el día de hoy, vamos a necesitar lazos de pasta, queso parmesano, aceite de oliva, tomate cherry, almendra, albahaca, ajo y sal. En realidad los lazos de pasta es una forma de la pasta, que son las corbatitas, y ustedes si quieren utilizar otra clase de pasta, lo pueden hacer. Se paraliza el mundo, ellas son mejor que las ángeles de Charlie. Sí, señores, tienen más pinta, tienen más cuerpo, tienen más sazón. En la cocina de Nicole, Chuchita, Sandra y Nicole. Me hacen acuerdo a lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno y lo malo, lo feo. Nicole, yo me di cuenta, a ver, estábamos haciendo el efecto, yo matando aquí a toditos estos, y vos matándome a mí. Sí, lo peor es que no, ¡se muele! Deberíamos hacer la pose de los Charlie's Angels. A ver, a ver, ¿cómo es? No, pues Chuchita en medio. Ahí vamos. Señores, por favor, esto vendrán, van a poder olerlo en el Face, ¿eh? Van a poder olerlo en el Face. Señores, no sé qué pasó con una de las ángeles de Charlie, está medio voluminosa. A ver, vamos. Oye, ¿ustedes saben actuar? Ay, pero obvio. ¿Qué le parece si hacemos una escena de actuación, se anima? Claro, van a poder. ¿Pero de qué? ¿De amor, acción, drama? No, no, es de matanta. ¡Uy! ¡Qué cruel! Mañana vamos con Pinball. ¿Con quién? Con Pinball. Esa es la... ¿Quién es ese? No, no. Son las pistolas que... ¿Cuántos disparan? Ajá. Mañana nos venimos así de camufladas, nos traemos las pistolas. Y la ponemos también para que sea... Y Fabi va a venir acá a jugar con nosotros. Quiero pedirles un favor, chicas. ¿Será que puede ser parte de las Pinky, nuestra amiga Fabiola? ¿Y que la bautice? Podría ser. Qué buena idea. Qué buena idea. A Fabi, hay que llamarla. ¿Será que venga a ser Pinky, amiga? ¿Será que se venga a comer huevo? ¡Fabio! 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 Señores, no se lo pierdan. ¿Hoy o mañana? Diga, diga. Ya, a ver, yo le propongo eso. Fabi, si nos deja mañana jugar con Pinball, no es necesario que come huevo. Si no, come huevo mañana. Oye, pero yo no quiero jugar. Yo siempre pierdo, me voy a lastimar. No seas... Sarpita, usted ya... Hay algo donde pude esconderte y detrás de Chuchita... Usted ya tiene que participar con la oreja de burro. Ya. ¡Ya se quemó! Está caliente. Escuchen. No, pues. Yo quiero jugar a matar a Chuchita el día de hoy. Señorita, ¿usted cree que ella no tiene chalecos antibalas? Solo toque. No sé si son antibalas, pero tiene... Si soportó un gancho de Jenny Ferrager. ¡Sí! Impresionante. Lo estaba viendo en la casa. Increíble. ¿Cómo pudo montar? Lo bueno, pinca amiga que son. Sandra, no te preocupes. Tú te escondes a traer Chuchita. No. No. Chuchita, ¿dónde? ¿A las dos nos puede acabar? Ya. Mañana. Mañana vamos a preparar. ¿Les parece? Mañana preparamos. Jugamos con pitbull. Pitbull, pitbull. Serían dos cosas. O se vienen de camuflado y juegan con las pistolas. O la bautizamos a Fabita. Decisión de usted, Fabi. Está en su mano. Si no, mañana... O lo uno o lo otro. ¿Quiere hacer pinky? O si no, huelga de pura vida. Sí. Huelga de micrófono caído. Sí. Sí. ¿Cómo es esto? Noticia de último momento. Por ahí dice las pinky. No, dice que lo van a cambiar a nuestro querido Francis. No, huelga también. ¿Sabe qué? ¿Qué? Deberíamos tener un hombre en nuestro pinky grupo. Hola. Tendríamos que pensarlo. Hola, chicas. ¿Qué? 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 Estaba buscando un hombre. Castic. Mañana los que quieran formar parte del grupo de las pinky se realizará un casting. Ya, pero va a haber pinky amigo también. ¿Va a ver? ¿Qué? 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 Tengo chisme a todas las personas que nos están viendo. Noticia, por favor. Música de noticia. Póngalo, Franklin. Música de noticia. Señoras y señores, por aquí se está barajeando un hombre. Todo. En realidad, ese señor usa lentes. Se levanta muy tempranito. Mañanero. Sí. Fernando ahí, Fernando ahí. No, él no usa lentes. Hace noticias. Ha cocinado alguna vez con usted y para no darle más vuelta, bailó bachata con usted. ¡Ah, joder! ¡Joderita! Y la silla ya me linda. ¿Puede estar, eh? ¿Saben qué? Puede ser buen partido porque Jorge Áñez es buen amigo. Nos alimenta, nos paga nuestro desayuno. O que se haga prestar, por otro lado. O que se haga prestar, pero puede ser pinky. No, puede ser. ¿Qué pasa? Oye, nos ha dado buenos consejos también. También. Nos ha dado muy buenos consejos. ¿Qué pasa si mañana matamos tres pinky de un tiro? ¿Cómo? ¿Tres pinky, amigo? ¿Quiénes? Fernando. Fernando, Jorge. Y Marco. Y el pelón, Marco Chávez. Ya, esos tres. Compañeros del pañanero. Si ustedes no se presentan acá en pura vida para cumplir el reto y formar parte de los pinky, amigos. Personalmente yo lo vi. No se comerán los huevos. Yo lo vi. No se los van a comer los huevos. Y Sandrita no se olvide. Importante. Vosotros vamos a ir a lanzarles los huevos. Y nota, importante. Busquen algo rosado porque tiene que venirse con algo rosado. Y va a salir en pura vida el lunes. La tira de huevos. Eso. Vamos. No lo vamos a comer. Ya, ya está. Ya. Trato hecho. Jamás deshecho. Ok. ¿Qué vamos a comer? Bueno, vamos a comer. Está ensalada de pasta. Escucha este corazón. Eso es. Ahí está. Aquí está. ¿Vieron la copa? Ya quería. Sandra, 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 por favor. Me lo que se prende con la cara. Déjame las orejas de burro. No, 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 no. Venga. ¿Qué? Venga. No, ya yo me la puse el otro día. No, no se va a poner. Yo quiero Sandrita. Yo quiero Sandrita. Yo creo que varias veces ya lo he dicho. Quiero que me diga qué significa al dente. No, 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 yo sé culinario y nada más. Por eso. Al dente. Es un término culinario. Del diente. Ah, para el diente. Al dente. ¿Qué significa que ustedes tienen que cocinar un pelín menos de lo que debería estar bien cocido? Ah, término medio. ¿Cómo? Más o menos. En realidad, cuando se cocina al dente una pasta, por ejemplo, es cuando ustedes van a dejar de que la barreceta del medio todavía esté un poquito durita. Un poquito. Antes de pasar esto. Yo tengo una duda. ¿Entendió Sandra? ¿Entendió Sandra? Sí. Antes. Antes de eso. Tengo una duda. Otra. No. No, no me voy a preguntar. Ya, expliquen. Rápido. Ya, no, pues no, ya. No quiero ya nada. Será la oreja de burro. Póngasela por ser malcriada. No. Querida profesora, no era con usted. No, no. Aquí la falta de respeto no se permite. Eso, bien. Usted es mi compañera, no sea así. Bueno, ustedes van a cocinar la pasta que hayan escogido. En este caso, yo escogí las corbatitas. Y vamos a hacer, para acompañar el aderezo, en realidad esta ensalada es lo siguiente. Tomates cherry. Vamos a poner almendras. Vamos a poner queso paramezano. Albahaca, un poco de aceite de oliva y ajo. Qué rico. Que lo tengo por allá. Y si es que ustedes quieren hacerlo esto caliente. Bueno, pasa Chuchita. Chuchita, con cuidado. Hay que baterlo, no, ya está. No, ya está. Que no salga su hombre interno. Si quieren hacerlo esto en caliente, le pueden agregar a esto, a la preparación crema. Lo licúan todo y lo ponen en la sartén y lo van a calentar junto con la pasta. Ok. O sea, que yo tengo por acá el aderezo. Uy, miren eso. Esto es como un aderezo, digamos, para ensalada, solamente que está hecho de tomate con un poco de aceite de oliva. Y puede ser así cualquier cireíto. De letrita. Cualquier pasta que ustedes quieran que sea corta. De caritas. Que sea corta, no larga, tipo espagueti o petuchines. Entonces vamos a poner más para complementar esto, queso paramezano y un poquito de parejil, que la verdad que no lo corté ahora, no me dio tiempo para estar cheveando con ustedes. ¡Qué rico, por Dios! Y esto queda así. ¡Eso! ¡Bravo! O sea, que la sugerencia del día de hoy, chicos, para su veranito, está listo. Esto no importa mucho, ustedes no comen mucho tampoco. Lo pueden acompañar con lo que quieran. ¿Nos vamos a dónde? ¡A una pauta! Cerramos el sector, la sugerencia el día de hoy. Hoy día no con orejas de burro, señores. Cuando retorremos hay mucho más, así que no me cambien. Ya vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!